Flor de las Flores Flor de las Flores, Flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Vuelve bien de mi vida La dueña de mis amores Y ven, y ven, Flor de las Flores Ven hacerme feliz Música Yo fui a tu casa y no te vi Quien me lo manda y yo me dormí Vuelve bien de mi vida La dueña de mis amores Y ven, y ven, Flor de las Flores Ven hacerme feliz Música Si te preguntan que te hago a ti Pronto contesta y diles que sí Vuelve bien de mi vida Vuelve bien de mi vida La dueña de mis amores Y ven, y ven, Flor de las Flores Ven hacerme feliz Me quedamos Flor de las Flores Con guitarritas Rit 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 Rit